Quiero estar en tu presencia Descubrir tu hermosura Y adorarte con todo mi ser Y no dejar de besar tus pies Quiero hablar de tantas cosas Y escuchar lo que piensas también Y que nadie se atreva a romper El tiempo que contigo yo encontré En lo secreto yo me rindo solo a ti Y en lo secreto ya no puedo más fingir En lo secreto es cuando puedo entregar Toda mi vida a ti En lo secreto yo me rindo solo a ti En lo secreto ya no puedo más fingir En lo secreto es cuando puedo entregar Toda mi vida en lo secreto Quiero hablar de tantas cosas Y escuchar lo que piensas también Y que nadie se atreva a romper El tiempo que contigo yo encontré En lo secreto yo me rindo solo a ti Y en lo secreto En lo secreto ya no puedo más fingir En lo secreto ya no puedo más fingir En lo secreto es cuando puedo entregar Toda mi vida en lo secreto Toda mi vida en lo secreto En lo secreto En lo secreto Toda mi vida 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 en lo secreto Gracias.